Bueno, me alegro mucho, acá la estamos pasando muy lindo, muchas gracias Yo quiero dedicarle este show a toda la gente que vino acá acompañada de sus amigos y sus amigas En grupos, aguanten los amigos Vamos siempre a los chicos y a cualquier lugar, siempre los dos Y ofendiéndolos a mí, volviendo hasta que salga el sol Compañeros de guitarras, aprendiendo a hacer una canción Apagando cigarrillos, olvidando el tiempo en el sillón Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Lo sé muy bien desde el día que te conocí Cada uno por su lado, ya sabemos que algo se murió Ya que ya no estás al lado, siempre algún lugar me habrá mejor En el color del río, la casa de Martín Te acordas del castillo, me encontrás por aquí Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Lo sé muy bien desde el día que te conocí Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Lo sé muy bien desde el día que te conocí Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Lo sé muy bien desde el día que te conocí Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Lo sé muy bien desde el día que te conocí Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Lo sé muy bien desde el día que te conocí Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo Cielos de tiras yo voy a saltar, ya sé que no sabías lo mismo ¡Gracias!